Bueno amigos, aquí tengo dos monedas de Yugoslavia. Antes de empezar voy a daros las gracias por ver mis vídeos. Espero que estéis bien, perdonad por mis errores y vamos a empezar con estas monedas de Yugoslavia. Bueno, aquí tenemos una de 5, que no sé la moneda que es, de 1985. Y luego tenemos esta, también de Yugoslavia, que son de 20, no sé si eran céntimos o no, no sé. Ya os comento que no soy profesional, solo pretendiendo enseñaros lo que tengo, lo que he conseguido en tantos años. Os lo voy a dejar, una es de 1985 y otra de 1977. Voy a dar la vuelta y vamos a despedirnos de ellas. Voy a ir a por más. Venga, ahí las tenéis amigos. Y vamos a ir a por más. Venga.